El Pocophone X2 es oficial y se cumplió la profecía, es literalmente el Redmi K30 rebrandeado, así que vamos a comenzar Así mismo gente como les dije al principio de este video Pocophone luego de un largo lapso de tiempo ha lanzado un nuevo dispositivo el cual realmente a mi me ha decepcionado Porque este nuevo Pocophone X2 o Poco X2 es literalmente el Redmi K30 pero con el nombre de Poco Como ya la gran mayoría de ustedes saben la compañía Poco se ha independizado de la compañía Xiaomi y la compañía Xiaomi en si suele hacer este tipo de rebranding O sea lanzar un dispositivo y que luego su submarca lo lance con un nombre diferente pero que cuente con el mismo diseño y también con las mismas características Como sucedió en el caso del Xiaomi Mi 9T y el Redmi K20 En esta ocasión este Poco X2 cuenta con el mismo diseño del Redmi K30 pero a diferencia de que cuenta en la parte trasera con una etiqueta que en vez de decir Redmi dice Poco Ya luego todo lo demás es literalmente lo mismo y ahora les detallo algunas de las características de este Este como pueden ver cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas Full HD Plus con una relación de aspecto 20.9 y una tasa de refresco de 120 Hz Además podemos encontrar el mismo chip algo que estábamos esperando que mejoraran en este apartado pero que lamentablemente no mejoró para nada Sino que encontramos el mismo Snapdragon 730G Este cuenta con versiones de 6 u 8 GB de memoria RAM y también versiones de almacenamiento que van desde los 64, 128 a 256 GB que pueden ser ampliados vía microSD En cuanto al apartado de las cámaras en esta ocasión podemos encontrar una cámara cuádruple en la parte trasera Encontramos un sensor principal de Sony de 64 megapíxeles Luego un ultra wide de 8 megapíxeles Un sensor macro de 2 megapíxeles Y por último un sensor de profundidad de 2 megapíxeles Y en cuanto a las cámaras frontales podemos encontrar un sensor de 20 megapíxeles más 2 megapíxeles Ahora bien gente si nos vamos al apartado de la batería en esta ocasión vamos a poder encontrar una de 4500 mAh con carga rápida de 27W Cabe resaltar además que este dispositivo es compatible con redes 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Y también que cuenta con USB tipo C y cuenta también con el jack de 3.5 milímetros para los auriculares Y que también cuenta con NFC El dispositivo además cuenta con lector de huellas dactilares en un lateral y también con refrigeración líquida Ahora bien gente en cuanto al tema más importante en esta ocasión que es el precio en que va a venir este Poco X2 Este para su versión más básica de 6 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento interno Vendrá a un precio de nada más y nada menos que de 225 dólares o 205 euros Como pueden ver el precio está un tanto económico para las prestaciones que nos ofrece este dispositivo Pero cabe resaltar que este teléfono en primera instancia va a estar disponible para el mercado indio Y bueno gente estas son todas las características que debes de conocer sobre el nuevo Poco X2 O relanzamiento del Redmi K30 Comenta aquí debajo que opinas tu sobre este dispositivo y si te lo comprarías Y también recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima Chau